Un sargento del ejército hiere a machetazos a su expareca en un hecho ocurrido en Santiago. Elena Rosario nos acompaña con detalles de esta y otras notas de la zona norte. Iliana, bienvenida en este lunes. Muchísimas gracias, Patricia. Saludos a ti en este lunes a todos nuestros televidentes y los que te acompañan allá en Santo Domingo. El sargento Ricardo Rafael Almanzar del ejército nacional está acosado de haber herido de varias estocadas a su expareja. Estuvo a punto de quitarle la vida a su ex compañera sentimental Francisca Silverio, a quien le propinó varias heridas serias con un machete en distintas partes del cuerpo. El hecho ocurrió en el sector de Ato del Yaque, aquí en Santiago, y los vecinos dicen que el sargento llegó borracho y quería entrar a la casa por la fuerza, mientras que Francisca se negaba a abrirle hasta que rompió la puerta y la agredió. Estaba tomando romo y llegó y le dio una galleta a ella y después le dio un machetazo y que con un colín. ¿Y dónde le produjo la secundaria? Ahí en la cabeza y una por ahí y una en un dedo chiquito. ¿Ellos estaban separados? No, ellos estaban juntos. ¿Y no habían discutido? No te sé decir si ellos habían discutido. Una hija de la víctima cuenta que el agresor es muy celoso y que en varias ocasiones habían tenido peleas violentas. Durante esta reciente discusión, la hija mayor estuvo a punto de perder un dedo, ya que en momentos en que intentaba defender a su madre, también resultó herida con el machete. Lo grave del caso es que la misma hija menor de edad denuncia que la madre tiene en su poder una orden de alejamiento entregada por la Fiscalía de este Distrito Judicial de Santiago. Sin embargo, no hay protección que pueda garantizar que esta orden de alejamiento entonces sea ejecutada de acuerdo a las denuncias que ella misma realiza, lo que pues duplica lo lamentable de esta situación por la inseguridad que ellas dicen y sienten tener ante esta agresión. En otra información también, luego de que se anunciara el fallecimiento de que fuera encontrado muerto el hijo de la directora de Salud Pública en esta ciudad de Santiago, diversas autoridades del Ministerio Público en esta ciudad han manifestado su pesar, pero además el deseo por el que se haga justicia. En la mañana de hoy, el cuerpo de Gilberto de Champs, hijo de la directora regional de Salud Austria de la Rosa, está siendo velado en la funeraria Blandino de esta ciudad y el procurador al que asistió a este velorio, el procurador general de la República. El cuerpo fue encontrado en las cercanías de la avenida Circunvalación Norte presentando impactos de bala y aunque se tienen datos de que fue capturado uno de los presuntos implicados, la policía no confirma el hecho, mientras el procurador de la corte de apelación dice que se avanzan las investigaciones. Todos los organismos del Estado, todos los organismos de investigación deben poner sus ojos en este hecho, porque de ninguna manera la sociedad puede seguir permitiendo que acciones de este tipo se cometan contra ciudadanos y poner en claro toda la intríngula y del hecho acontecido y llevar a los tribunales a los responsables. Sobre el caso se manejan varias hipótesis y una de ellas apunta a una situación pasional. Se dice que la escopeta con la que fue ultimado era propiedad de la víctima, quien la había adquirido recientemente. Y finalmente, en el día de hoy, con mordazas y camisetas negras, los familiares y periodistas de esta ciudad y los familiares de Newton González marcharon precisamente en reclamo a la lentitud con la que ellos dicen que se está realizando el proceso de investigación luego de la muerte del camarógrafo. Los gremialistas denunciaron frente a las instalaciones del comando la lentitud del proceso de investigación luego de que en varias ocasiones, según afirman, se haya apresado a una persona con presunta vinculación directa y haya sido dejada en libertad. Es tiempo ya de hacer lo mismo que se hace en otros lugares. Cuando nos necesitan, nos utilizan. Entonces, ahora que nosotros necesitamos que se aclare de una vez por todas que el caso de Newton, el general no puede recibirnos. ¡Vamos! El caso, vamos a decir que se puede considerar complejo, en el sentido de que fue ejecutado por profesionales que tuvieron el cuido de cubrirse la cara con cascos protectores para que las cámaras no le vieran la cara. El caso ya va rondando dos meses o más de dos meses y es un reto para la policía que ha hablado regularmente. Los familiares del fenecido camarógrafo declararon que tanto la policía como el Ministerio Público los han decepcionado con relación a los culpables del asesinato de su hijo. La vigilia se inició en el lugar en donde se cometió el asesinato y marcharon hasta las instalaciones del Comando Regional Cibao Central pidiendo el urgente esclarecimiento en este caso, sobre todo porque luego de dos meses de investigación todavía no se apunta a responsables directos en el hecho. Con esta información, Patricia, retorno con ustedes a los estudios en este lunes. Feliz resto del día. Muchísimas gracias, Iliana. Feliz resto de este lunes, primero de septiembre. El primer lunes de septiembre y qué bueno compartirlo contigo. Gracias por estas informaciones de la zona norte.